Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Señoras y señores, hoy seguimos rompiendo el récord Guinness, sí, 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 puede ser que nos den el récord Guinness, puede ser que no nos den ningún récord, lo más importante es que tú te inspires, porque para eso El Club de la Mente, para que tú te inspires, para que tú digas, ah, de verdad que la disciplina sí que hace conseguir resultados, de verdad que la actitud firme en la vida sí que hace conseguir resultados, sí que hace ser una persona feliz, sí que hace ser una persona que consigue resultados en esta vida. Señoras, señores, hoy es miércoles, creo que es miércoles, el día no me lo sé, la fecha sí siempre me la sé, sí es miércoles, y estamos hablando al respecto de un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, antes de leer este libro yo me aseguré como siempre de no haber leído este libro en otras ocasiones, en El Club de la Mente al menos, y solo he leído un libro que se llama Triple Focus, y yo dije, ¿cómo no voy a haber leído el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman? Es uno de los libros clásicos de este autor tan popular hoy en día, y es que la inteligencia emocional es fundamental, señores, ¿quién sabe lo que es inteligencia emocional? Que me deje aquí un comentario si saben ustedes lo que es inteligencia emocional, déjamelo en los comentarios, pero yo te voy a dar una información bastante importante al respecto de eso, el cerebro emocional, durante la década de los 80 se empieza a hablar de este tema del cerebro emocional, y que no solo hay un coeficiente intelectual racional, sino también hay un coeficiente de inteligencia emocional, es decir, el manejo de las emociones, la interpretación de las emociones, y cómo eso nos sirve para vivir de una mejor manera y conseguir muchos mejores resultados en la vida. ¿Quieres tener muchos mejores resultados en la vida? Pues bueno, vas a tener que desarrollar tremenda inteligencia emocional, ¿sí? ¿Qué dice este autor Daniel Goleman del libro? Primero, Salovey, psicólogo de Yale, cita cinco áreas principales en la inteligencia emocional. Salovey, psicólogo de Yale, cita cinco áreas principales en la inteligencia emocional. ¿Cuáles son? Primero, conocer las propias emociones, la habilidad de reconocer, estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, estoy cansado, estoy deprimido, estoy alegre, estoy eufórico. Pensar y reconocer cuáles son las emociones que estás sintiendo ahora mismo. Eso es lo primero, la primera característica de la inteligencia emocional. Segunda característica, manejar las emociones para que sean adecuadas. Esta es una capacidad que se basa en la conciencia de ti mismo. Manejar adecuadamente las emociones después de que puedes conocer tus emociones. El siguiente paso es manejar adecuadamente estas emociones. El siguiente paso es la propia motivación de la inteligencia emocional. Es tener dentro de tu cabeza la habilidad y la capacidad para automotivarte y para colocar estas emociones al servicio de lo que quieres conseguir. Muchísimas veces entonces, primero, no conocemos las emociones que estamos sintiendo. Estamos enojados y decimos, ¡ah, es que así soy! Entonces, obviamente, cuando tú estás enojado y dices, ¡ah, es que así soy! Demuestras, denotas que no eres una persona con inteligencia emocional. El segundo, hay personas que tampoco saben manejar sus emociones. Saben cómo llevarlas al fin que ellos están buscando. También, entonces, denotas que eres una persona que le falta inteligencia emocional. Y el tercero, hay personas que no saben enfilar y utilizar sus emociones para, pues, el fin que están buscando. También, entonces, en ese momento estás demostrando que no estás usando tus emociones y que no tienes una inteligencia emocional adecuada. Acuérdate que Salo B. dijo cinco características. Este profesor de Yale, psicólogo de Yale, dice que la cuarta característica de la inteligencia emocional es reconocer emociones en los demás. Y mira, esto es muy importante. Saber cuando alguien está feliz, saber cuando alguien está enojado, saber cuando alguien está eufórico. ¿Por qué? Para poder llevarlo hacia donde más convenga, hacia donde más corresponda. José Carlos Ortega dice, saludos, muchísimas gracias por conectarse. José Luis, su flor de María, Efraín, Bayron, Patricia, Maggie, Irmita, ¿cómo estás? Aquí, Alexander, dice que es miércoles, Alexander Niño también y Alexander Arcos. Saludos a todos ustedes. Hay varios libros muy buenos que me sirvieron de inteligencia emocional, dice aquí José Carlos. Quinto, quinto de los secretos, manejar las relaciones. Y es que manejar las relaciones es saber manejar la inteligencia emocional de otras personas. Manejar las emociones de otras personas, básicamente. Por lo cual, estas son las cinco características de la inteligencia emocional. Primero, saber conocer tus emociones. Segundo, saber manejar tus emociones. Tercero, saber enfilar tus emociones hacia el lugar correcto. Cuarto, saber reconocer emociones de los demás. Y quinto, manejar las relaciones para poder manejar y enfilar las emociones de otras personas. Para eso, ¿qué necesitamos? Primero que nada, conócete a ti mismo. El gran, gran, gran secreto número uno de la inteligencia emocional es conocerte a ti mismo. Para poder, ¿qué? Las cosas que te dije. Manejar tus emociones, reconocer tus emociones, enfilar tus emociones. Reconocer las emociones de otras personas y manejar las emociones de otras personas. Sabes, debes tener que ser una persona sumergida en tus propias emociones. Sin embargo, no empantanada en tus propias emociones. Mucha gente siente enojo y se queda ahí. Siente desencanto y se queda ahí. Siente depresión y se queda ahí. Eso es una persona con poquísima inteligencia emocional. Sentir depresión tiene un solo propósito. Salir de eso. Sentir tristeza y reconocer la tristeza tiene un solo propósito. Salir de eso. No para regodearte ahí en la tristeza, en la depresión, etc. Tu inteligencia emocional, entonces, debe ir orientada hacia Ok, me siento mal. ¿Qué puedo hacer para dejar de sentirme mal? Estas cinco tareas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, ya las hice. Ahora me siento bien. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Una persona, entonces, con inteligencia emocional es una persona que no es que no tenga problemas, no es que no le pasen cosas malas, no es que no sufra, sino una persona con inteligencia emocional es alguien que sabe cómo conllevar esos problemas, sabe cómo dirigir cualquier situación en su vida. Te pregunto, ¿cómo manejas tu inteligencia emocional? Tú sabes dirigir los problemas de manera adecuada, sabes dirigir correctamente aquellas cosas que no salieron como pensaban, o te enojas, gritas, peleas, pataleas, golpeas a otras personas, a la pared. Maciel, ¿qué haces cuando hay problemas en tu vida? La inteligencia emocional te lleva al paraíso, señores. Maciel, Luis Marroquín, saludos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí conectados. ¿Qué más? Esclavos de la pasión. Eso es lo que pasa cuando no sabes manejar tu inteligencia emocional. Haces las cosas porque quiero, porque así soy, porque yo tengo la gana de hacerlo. Porque el resto de las personas se tienen que aguantar. Y no es así. No es así, señoras y señores, porque si no, no vas a lograr nada en la vida. A nadie le gusta una persona como estas. ¿Has conocido una persona así que dice? Yo soy una persona muy directa. Soy una persona que dice lo que piensa y no me importa lo que los demás opinen. O sea, una persona con poca inteligencia emocional. O sea, una persona tremendamente inmadura. O sea, una persona muy poco inteligente. Porque obviamente yo hablo lo que quiera y no me importa lo que los demás piensen. ¿Qué tal si lo que los demás piensan es en atacarme, en agredirme? Porque se ofendieron por lo que yo dije. Como ves entonces, la inteligencia emocional no solo es la habilidad para manejar mis emociones. Sino también la habilidad para perfilar adecuadamente esas emociones. Y conseguir un resultado frente a otras personas con esas emociones. ¿Habías pensado alguna vez de esa manera? Primero entonces tienes que sumergirte en tus propias emociones. Aprender a reconocerlas. Aprender a controlarlas. Para luego aprender a reconocer las emociones de otras personas. Y enfilar en conjunto las emociones de todos hacia el objetivo que estás buscando. ¿Qué te parece esa información? Si no lo que pasa, si no sabes, estás en analfabetismo emocional. Como le llama Daniel Goleman. O más bien él le llama alfabetismo emocional. Al hecho de saber conocer, leer tus emociones, leer las emociones de los demás. Y entonces escribir las emociones que tú quieras en la mente. Tanto tuya como de otras personas. Fíjate que interesante. Él compara ese analfabetismo de las letras con el analfabetismo de las emociones. Y por el contrario, el alfabetismo es saber leer emociones. Las tuyas y las de otros. Y saber escribir emociones. En ti y en los demás. Si aprendes a hacer eso. Si sabes hacer eso. El resultado va a ser tremendamente positivo. Va a ser que vas a poder manejar relaciones alrededor del mundo. Va a ser que vas a poder manejar negocios. Va a ser que vas a poder manejarte a ti mismo. Nunca te vas a sentir cansado. Nunca te vas a sentir deprimido. Siempre vas a ir hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Alexander dice quien domina su mente. Domina su mundo. Maciel. Muy bien. ¿Qué opinan de la información? ¿Les parece bien? ¿No les parece bien? ¿Qué libro es? Dice Alex Moreno. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Oh, emotional intelligence de Daniel Goleman. Señoras, señores, chicos, chicas, ardillas, perros, gatos, lombrices. Hoy estamos en el episodio 593 del Club de la Mente. Para quien no sabe, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Mi reto es leer mil libros en mil días, es inspirar al mundo, es transformar al mundo, es romper un récord Guinness, es mostrar que sí es posible, aunque haya muchas personas que puedan llegar a criticar, que puedan llegar a decir, no, no es cierto, no lee un libro por día, solo lee los resúmenes, solo lee el título, solo lee la portada, solo pasa las páginas y lee los títulos. Señores, no es así, tenemos una desarrollada, una capacidad, afortunadamente, gracias al esfuerzo y el trabajo duro, de poder leer de una manera veloz. Esto no es para presumir, es para demostrar que es posible hacer las cosas. Ya me enojé con tu transmisión, dice Vinicio. Fantástico, es muy interesante conocer el tema de la inteligencia emocional, porque obviamente, justo como le decía a una persona con quien estaba hace un momento, el problema de que te enojes, es que no le haces daño a nadie, a la única persona que le haces daño, es a tu propia persona, porque cuando tú te enojas, nadie más alrededor se da cuenta, todo el mundo está, como dicen, en su propio mundo, y por eso, es que a la única persona que le haces daño cuando te enojas, es a ti mismo. Así que aprende a manejar tu inteligencia emocional, Vinicio, y todo el mundo, debemos aprender constantemente a mejorar cada día. 593, el 60%, ejemplo de disciplina, muchísimas gracias, Alexander, claro que sí. Si quieren estar en el episodio 600, vamos a estar en Guadalajara, celebrando el episodio 600, lanzando el episodio 600, junto con nuestro libro nuevo, Cómo pasar de Godínez a empresarios sin morir en el intento, y muchas, muchas más sorpresas. Un abrazo para todos, chicos y chicas, dale a compartir, déjame tus comentarios, nos vemos mañana. ¡Gracias!